Una vez más yo puedo ver lo que hay en tu corazón Tu soledad quieres ocultar Reflejando que todo es normal Puedo sentir lo que hay en ti Te quiero enseñar lo que siento por ti Acércate a mí, puedes venir Te entregaré mi amor Por siempre Entrégame tu corazón Para mostrarte lo que siento Aquí salí esperándote Entre mis brazos Yo te quiero Bueno, este es Entre Tus Brazos Como escuchan, el Señor sigue siendo romántico para nosotros Y es la experiencia de David Bass Desde Colombia que nos visita por primera vez aquí en Expolite Cuéntanos un poquito de ti, David ¿Cuánto tiempo que estás escribiéndole y cantándole al Señor? Bueno, he tenido, digamos, la oportunidad y el privilegio de escribir canciones Más o menos con unos 10 a 13 años Ajá Y he podido tener la oportunidad de experimentar también esa cercanía con Dios Cuando escribo esas canciones Todo comenzó, fue cuando una vez tomé la guitarra y quise expresar unas palabras a Dios cantadas Eran como las 11 de la noche allá en Valledupar, Colombia Y yo me asomé a mi ventana Perdón Tranquilo Y siempre me gustaba Hacer una oración a Dios De una forma diferente No lo típico, arrodillar Y hacer como una Claro Sino así, sencillamente Con el talento que te dio Experimentar algo sencillo Y mis oraciones eran cantadas Qué bello A veces me subía en el techo de la casa Ajá A las 11 de la noche Con la guitarra y colchón Y así lo hacía Esa era mi oración antes de dormir Qué bello Entonces Aquí pueden ver ustedes como el Señor es tan hermoso Que nos ha hecho únicos como yo siempre les digo Y que cada uno tiene su propio estilo y su propia forma de comunicarse con el Creador Pero Él recibe desde el corazón Y desde lo que nosotros queremos y tenemos en nosotros Que Él mismo puso Porque Él está dentro de nosotros David Bass está aquí en Expolit con nosotros Para compartirnos su material Este material que es Entre Tus Brazos Gracias David por visitarnos Y por supuesto aquí está OBM Radio Abriéndote las puertas para que puedas compartir tu música Y lo que el Señor te ha dado Muchísimas gracias a ustedes Bendiciones Bendiciones